Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé, taqui, 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 rumba Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé, taqui, 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 taqui Quieres un besito o un naki, bulla explota como narasaki Prende los motos de Kawasaki, en la discota Jenny y el Karolo Ananaki no le pare El booty sobresale de tu traje, nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene peonaje El booty sobresale de tu traje, nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene peonaje Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé, taqui, 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 rumba El booty sobresale de mi traje, nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabe, dice que no quiere pero se quiere conmelo el equipaje Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé, taqui, 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 rumba Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé, taqui, 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 taqui Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje, que yo me sé lo que ella cree que ella se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene peonaje, eh, eh El booty sobresale de su traje, nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Que yo me sé lo que ella cree que ella se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene peonaje, eh, eh Prendiendo fuego la pista de nuevo, DJ Alex